A través de chat pueden escribirnos. Si ya lo tienen o si alguno tiene alguna dificultad, nos va escribiendo y Katy va a estarles ayudando. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos descargando. Mientras se descarga, es posible que baje la velocidad del internet, pero poco a poco se va a restablecer. ¿Qué tal, Katy? ¿Qué te dicen los datos? Sí, Magali, me dicen que ya lo han descargado. Sí, ya lo tengo. La misma Liliana, la misma Mariela y la misma Ramona. Qué bueno. Entonces, ya tenemos varios maestros. Imagino que los demás lo están intentando, por eso todavía no nos escriben en el chat. Recuerden que el chat está en la última fila, la última pestaña de la columna del webinar y allí ustedes pueden anotar sus ideas, sus comentarios, sus dudas para poderlas tener, ir resolviendo a lo largo de esta noche. Bien. Si me indicas, Katy, ¿cómo van las respuestas para ir comenzando? Sí, Magali, me dicen que ya está todo listo. La profesora Carmen, el profesor Jaime, la profesora Fabiola, la profesora Danica ya han descargado. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar, colegas. Y vamos a, para poder comenzar, vamos a tener en cuenta que todo lo que vamos a ir trabajando se va a desarrollar en base al documento de lineamientos sobre la programación, la planificación y la evaluación curricular que está en la página del Ministerio de Educación y que se las acabo de enviar por el chat. Les acabo de dar la extensión para poder ubicarnos en esta página. Usted cuando ingresa también va a encontrar entonces esta página y vamos a ir ubicándonos. De los recursos del currículo nacional, he extraído el documento base para lo que vamos a trabajar en esta noche. Aquí al final vamos a encontrar, en el link que se les ha enviado, vamos a encontrar los recursos de planificación curricular. Sí. Vamos a encontrar los recursos de planificación curricular y al hacerle clic a la flechita en la parte inferior, justamente vamos a tener aquí los lineamientos para la programificación y evaluación curricular. Aquí está, la cartilla. Esta cartilla hay que descargarla, colegas. Usted simplemente le hace un clic a la cajita celeste, le dice descarga la cartilla y automáticamente se va a abrir el documento que luego ustedes pueden guardar en sus equipos. Esta es la cartilla de planificación curricular que este año salió para primaria porque primaria este año oficialmente ya comenzaba a programar con el currículo nacional. Entonces, en este documento vamos a encontrar los lineamientos generales de la programación desde la planificación anual hasta la sesión de aprendizaje. Entonces, es importante que la descarguen para que la puedan analizar y si bien es cierto el modelo en este momento está para primaria, este modelo cumple los lineamientos que ya el currículo planteaba, así que se van a ir aplicando también hacia secundaria e inicial. Lógicamente con algunas adaptaciones, pero siguen las líneas generales. Entonces, en base a este documento, estimados, es que estamos, vamos a trabajar esta noche. Entonces, aquí ustedes van a poder analizarlo, trabajarlo para que puedan posteriormente hacer todas las adecuaciones que se requieren para su institución educativa. Entonces, vamos a continuar y una de las ideas importantes que se nos está planteando en este documento es que, bueno, la programación es todo un arte, ¿no? O sea, programar realmente requiere hoy en día una capacidad de maestro para poder adaptarse a las nuevas demandas, para poder plantear con mucha creatividad los nuevos retos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y precisamente se nos va indicando que, por ello, la planificación curricular es una hipótesis de trabajo. Quiere decir que nuestra programación no es un, la programación anual que generalmente la elaboramos en diciembre, no es un documento cerrado, sino que a través de la ejecución de la propuesta vamos nosotros a ir haciendo mejoras en función a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Porque finalmente la idea es que ellos aprendan. Entonces, el documento no nos puede limitar a las necesidades que nuestros estudiantes presenten. Esta programación curricular está directamente relacionada con la evaluación, de tal manera que muchas veces la evaluación es un proceso previo a la planificación, ¿no? Entonces, ¿cómo nuestros estudiantes están logrando los aprendizajes? ¿En qué nivel se encuentran? A partir de ello, yo voy planteando mi planificación. Tentativamente vamos a observar algunos modelos que nos dicen quién planifica con anticipación para que tentativamente, propongas la progresión en el desarrollo de aprendizajes, pero también se nos dicen eso no puede ser un obstáculo para que tú reprogrames según los resultados que van alcanzando tus estudiantes. Entonces, esta es una idea que considero muy importante porque muchas veces nos ceñimos al documento que estamos trabajando y no a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, estos son paradigmas que debemos ir cambiando, ¿no? Una directora en algún momento me comentaba de que de repente una profesora se acercó a fotocopiar unas actividades, unas fichas, y esa fichita ya estaba amarilla, ¿no? Entonces, ella me decía, me deja ver de que esta ficha, pues, este, ya tiene muchos años de antigüedad. Entonces, me pregunto, dijo ella, ¿cómo ha podido adaptarse esto ya a la realidad de los estudiantes que se tiene y también los aprendizajes que se plantean, ¿no? Entonces, es importante ir nosotros renovando nuestras ideas acerca de la programación. Y en su separata, justamente la que ustedes han descargado de esta columna del webinar, la penúltima pestaña dice documentos, y ahí hay un numerito uno, usted le hace un clic y puede descargar este documento. Justamente lo que acabamos, les acabo de comentar, se encuentra en la primera parte, ¿no? Acerca de estas líneas generales de lo que es la planificación. Vamos a mirar rápidamente los procesos de planificación. Este esquema, colegas, esto nos va a seguir continuamente durante no solo la planificación, sino también la evaluación. Y es que cuando planificamos, se nos pide pensar en tres procesos claves. En primer lugar, tenemos que ver cuáles son los aprendizajes que deben lograr nuestros estudiantes. Entonces, interesante, ¿no? Ese deben es como que nos marca el estándar, la norma de aquello que se espera que nuestros estudiantes alcancen, ¿no? Entonces, pero también nosotros tenemos que ser realistas entre la norma y la realidad, ¿no? Entre lo que se nos pide en el currículo nacional y la realidad en la que se encuentran nuestros estudiantes. Entonces, precisamente allí nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta cuál es el diagnóstico, en qué nivel se están encontrando nuestros estudiantes respecto a los aprendizajes que se nos plantean en el currículo. La segunda pregunta nos dice, ¿cuáles son las evidencias? Las evidencias que van a ir demostrando, más que demostrando, denotando cómo están nuestros estudiantes respecto a los aprendizajes que se han planteado, ¿no? Entonces, esto es algo que vamos a observar muy común en la programación ahora, la columna de evidencias o de productos de aprendizaje que se tienen que ir recogiendo para poder determinar cómo están el avance en los aprendizajes que se han propuesto. Y la tercera pregunta está en función a las estrategias, ¿no? A todo el tema metodológico y nos plantea, pues, cuál es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes. Entonces, son las tres grandes preguntas que vamos a ir resolviendo, qué deben aprender, cómo nos damos cuenta de que están aprendiendo y cuál sería la mejor forma de que ellos aprendan. Estas tres preguntas se van a ir encontrando respuestas en cada uno de los niveles de la programación curricular. Lo vamos a mirar tanto en la programación de largo plazo, que es la programación anual, y en las de corto plazo, que son las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje, ¿no? Entonces, vamos a tratar de llegar hasta la sesión de aprendizaje, colegas, y donde nos va a tomar un poquito más de tiempo es en la programación anual. Porque allí, digamos, vamos pensando la mayor cantidad de actividades y distribuyéndolas tentativamente para el año escolar. Por eso, nos va a tomar un poquito más de tiempo. Y a partir de ello, ya nosotros podemos organizar con mayor tranquilidad las unidades y las sesiones de aprendizaje. Entonces, como les dije al inicio, estos modelos que vamos a ver, los he tomado de la página del Ministerio de Educación, del bloque de Currículo Nacional, que justamente les envié por el chat, les he enviado el link. Para que puedan acceder, les dije que vayan a la pestañita Recursos, y en la pestañita Recursos nos ubicamos hacia el final de esta sección, donde encontramos Recursos de Planificación Curricular, y al hacerle clic, hemos encontrado la cartilla, pero debajo también vamos a ubicar los modelos de programación anual de unidades y sesiones, ¿no? Entonces, justamente son estos modelos los que vamos a trabajar en esta noche, pero siempre haciéndoles algunas recomendaciones más para que podamos lograr lo que se nos está planteando. Entonces, vamos a iniciar, colegas, con la programación anual, ¿no? Cuando hablamos de la programación anual, ya nosotros estamos pensando en toda una organización de los tiempos durante un año académico, ¿no? Y para poder organizar este año académico hay una serie de procesos, pero el ministerio nos propone una matriz de programación anual, ¿no? Que es un poco esta que estamos observando en la pantalla, ¿no? La matriz de programación anual. La matriz de programación anual no es toda la programación anual, por eso se le dice matriz. Para que ella se pueda armar requiere de diversos elementos, ¿no? Básicamente, hemos tenido que organizar, para poder trabajarla, hemos tenido que organizar tres componentes. Vamos a ver. El primero tiene que ver con las situaciones significativas, ¿no? Que lo tenemos en la parte superior. Entonces, para armar esta matriz debemos organizar nuestras situaciones significativas, que las vamos a ver en esta noche. Luego vamos a pensar en la progresión. Vamos tentativamente a plantear la progresión de los aprendizajes. Cómo los chicos van a ir de aquellos aprendizajes básicos a los complejos, ¿no? Entonces, ese tiene que ser, digamos, el segundo elemento. Y para poder determinarlos, previamente debe haber un análisis de estos aprendizajes, ¿no? Para comprenderlos bien y saber cómo los vamos a ir organizando. Y el tercer elemento tiene que ver con los enfoques transversales, ¿no? Que ya es un componente que se ha impulsado en este currículo nacional y que lo vamos a mirar desde la programación anual hasta la sesión de aprendizaje. Entonces, vamos a ir mirando cada uno de estos componentes para ver cómo los vamos a ir organizando. la organización, la forma como los vamos a plantear, la ruta que les voy a plantear, colegas, la van a encontrar en su separata a partir de la página, bueno, acá está el esquema, vamos a la página 6. A partir de la página 6 es que nosotros empezamos a encontrar ya esta secuencia, ¿no? Las páginas que le han antecedido son un poco la teoría que les he ido explicando. ¿Sí? A partir de la página 6 de la separata, ahí vamos a comenzar a desarrollar estos aspectos y vamos a iniciar precisamente con las situaciones significativas. ¿Qué características tienen las situaciones significativas? ¿De dónde las podemos ir seleccionando? Y una propuesta de procesos para plantear las situaciones significativas. Todo esto lo voy a desarrollar ahora con un ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a ir comenzando y vamos a ver las situaciones significativas. Muy bien. Las situaciones significativas precisamente son estos espacios que van a generar el interés en los estudiantes por querer participar del aprendizaje, ¿no? Y estos aprendizajes, de todas maneras, tienen que, esas actividades significativas que se plantean, deben generar, deben tener un potencial para el desarrollo de actividades de aprendizaje. Algunos piensan que las actividades significativas son actividades bonitas, pero que no necesariamente generan aprendizajes, ¿no? Estas actividades proveen de estos esquemas de actuación donde los chicos se ubican en diferentes contextos y condiciones para poder desarrollar las competencias, ¿no? Y la medida de que estas respondan a sus intereses permite que los estudiantes puedan participar de ellas, ¿no? Entonces, las situaciones significativas, de todas maneras, nos retan a nosotros a ser muy creativos y, sobre todo, a conocer la realidad de nuestros estudiantes, en qué es lo que están viviendo, qué experimentan, cuáles son sus intereses, porque a veces se plantean situaciones significativas en función al interés de los profesores y no necesariamente de los estudiantes. De tal manera que los mismos estudiantes no participan, no se involucran y el maestro va sintiendo que realmente esto no funciona, dice, ¿no? Esto no funciona, los chicos no participan, yo me canso y no hay resultados, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta, colegas, entonces, que estas situaciones significativas van a tener, digamos, un conjunto de características que no debemos dejar de tener en cuenta. Cuando planteamos una situación significativa, generalmente esta presenta algunos elementos. En primer lugar, la situación significativa se ubica en un contexto, en una realidad que puede ser real o cercana, próxima al estudiante, ¿no? En este caso, se trata de este periodo de transición de un grado a otro, cuando los chicos ingresan a un nuevo grado escolar, y tienen, digamos, algunas dificultades de adaptación, de inserción a la escuela, los hábitos, las normas, las amistades, etcétera. Ese es el contexto. Entonces, en este contexto se plantean, digamos, algunos retos. En este caso, el reto es que los estudiantes puedan hacer de su aula un ambiente de disfrute y de aprendizaje en comunidad, ¿no? Entonces, ese es el reto. Si tenemos el contexto, que está en rojo, que representa una situación, en este caso, problemática, el reto viene a ser la respuesta a esta situación, ¿no? Y este reto se plantea también a través de productos, perdón, preguntas. Y estas preguntas son las que vienen básicamente a orientar las actividades en torno a la situación significativa, ¿no? Estas preguntas son las que nos van a permitir a nosotros ir orientando estas actividades, ¿no? ¿Qué podemos hacer para hacerlo sentir bien en el salón? ¿Qué nos gustaría encontrar en nuestra aula? ¿Cómo podemos organizar y ambientar el aula? ¿Qué responsabilidades debemos asumir para mantener organizados nuestros espacios? Entonces, como una actividad muy común, porque yo sé que los maestros en febrero, una semana antes del inicio de clases, están muy trajinados decorando sus aulas. A veces es decoración y no tanto ambientación, ¿no? Y así poniéndole mil detalles. Entonces, el niño llega a un aula que ya está preparada y no es un aula en la que él se involucre, ¿no? Entonces, para poderla hacer acogedora, digamos, de acuerdo a sus características. Entonces, esta situación lo que nos plantea es cómo ellos pueden participar en este tipo de acciones, ¿no? Para hacer un ambiente acogedor. Entonces, ¿quién estos componentes, no? Miramos aquí, hay otra, acerca de los estudiantes que están preocupados por sus cambios físicos y emocionales, ¿no? Esa también es otra situación que se está presentando. Entonces, el reto que se está planteando aquí es que estos estudiantes proyectan una imagen de seguridad de sus compañeros, desean mantenerse en sus grupos y ser objetos de la aceptación y aprobación de sus pares. Y se dan cuenta de que ya no son los mismos. Entonces, ellos buscan comprender esos cambios para favorecer su autoconocimiento y aprender a cuidar y valorarse como personas. Entonces, para ir acercándonos a este reto, se nos plantean las preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser esas preguntas que orienten estas actividades? ¿Cómo podríamos ver qué acciones poder seguir? Y acá se plantean algunos ejemplos, ¿no? ¿Por qué me veo y me siento diferente? ¿Por qué aún no cambio como los demás? ¿Qué me puede ayudar a comprender los cambios que experimento? ¿Qué está pasando con mis emociones? ¿Cómo se manifiestan en mi vida estos cambios? ¿Cómo puedo expresar mis cambios y emociones? Y más preguntas, ¿no? Entonces, estas preguntas lo que hacen es orientarnos a nosotros en torno a ciertas actividades que nosotros podríamos realizar. Acá hay otro ejemplo. Y este ejemplo ya se ha hecho con lo que sucedió en este año a inicios acerca del fenómeno del niño, ¿no? Y en la parte inferior se plantea el reto a través de estas preguntas ya directamente, ¿no? Tenemos entonces ya las preguntas que podemos hacer para comprender por qué suceden estos hechos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que las personas conozcan mejor estas situaciones y se preparen para enfrentarse o no verse afectadas por ellos? Entonces, siempre tenemos así, un contexto, acá está el contexto, siempre tenemos un contexto y tenemos un reto que se puede plantear también como preguntas que van a orientar las actividades a realizar. Entonces, nosotros acá tenemos ya, digamos, las respuestas, digamos ya la situación significativa formulada, ¿no? Ya tenemos la situación significativa formulada. Pero la pregunta es, ¿y cómo llegamos a seleccionar y formular las situaciones significativas? ¿Cómo las llegamos a plantear? Lo que vamos a presentar a continuación no está en la cartilla que les he indicado. Este ya es un aporte de los especialistas en Santillana que en los últimos años han venido trabajando esto con los maestros y nos resulta muy interesante plantearlo, ¿no? Entonces, primero nosotros tenemos que pensar, pues, en de dónde tomamos estas situaciones significativas. Pues, inicialmente se dijo que tienen que responder a la realidad del estudiante. Entonces, tenemos todo un conjunto de situaciones a pensar, ¿no? Cuáles son sus intereses, sus necesidades, que los chicos pueden estar experimentando de acuerdo a su edad, a situaciones que viven. También podemos tomarlos de eventos coyunturales, ¿no? De gran interés para ellos, ¿no? Por ejemplo, estamos pensando que si el próximo año Perú va al Mundial de Fútbol, en la época en que se esté ejecutando el Mundial, prácticamente va a ser el tema de conversación entre los niños, jóvenes, porque hay mucho entusiasmo de parte de la población. Entonces, podemos considerar eso también, algunos lo están considerando dentro de sus planteamientos para el 2018. Entonces, son situaciones de coyuntura, ¿no? Hay otras situaciones de coyuntura que no se planifican, pero se presentan, como la del fenómeno del niño. Se elaboraron programaciones anuales, pero ninguna consideró esto porque no imaginábamos la envergadura de la situación. Entonces, nos llevó a hacer un replanteamiento. O sea, la coyuntura también, hay situaciones de coyuntura que se pueden prever y hay otras que surgen en el momento, ¿no? Tenemos situaciones retadoras, problemas o dificultades a resolver en cuanto al aprendizaje de los estudiantes. Pueden ser problemas de convivencia escolar, problemas de higiene personal, ¿no? Entonces, podemos irlos mirando por ese lado. También algunos conflictos que se puedan ir generando, ¿no? Entre los chicos, por ejemplo, en el tema del cambio del clima. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Sale el sol, en la noche está muy helado. ¿A qué se debe? En Lima no estamos acostumbrados a ese tipo de clima. Entonces, hubo otros retos que ellos, dudas, curiosidades que manifiestan comúnmente y que podríamos nosotros tomarlos como un paso previo para empezar a plantear las ideas, ¿no? Ahora, esas situaciones significativas, algunos me dicen que las plantean por grado, otros las plantean por institucionalmente, ¿no? Vamos a llegar a ese punto y en un momento les voy a mostrar unos ejemplos. Pero yo les sugiero trabajar institucionalmente, ¿no? Para poderlo plantear, una primera tarea es reunirnos en equipos. Si tenemos escuelas de tres niveles, entonces armar equipos que integren los tres niveles, ¿no? No tener separado inicial por un lado, primaria por otro lado y a secundaria por otro lado. Podríamos integrar equipos, ¿no? De trabajo para poder ir analizando las situaciones que van vivenciando nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, vamos a mirar por acá un ejemplo de algunas propuestas. Estos esquemas los tienen ustedes en sus separatas. Entonces, se ha reunido a los equipos de profesores y se les ha pedido que planteen una idea general de qué situaciones pueden estar afectando a nuestros estudiantes. Los maestros proponen la situación y luego la van definiendo de alguna manera o explicando a qué se refiere esta situación que han planteado. En este caso nos han planteado dos ideas y las han explicado en la parte superior. Entonces, este esquema, o de la manera que usted lo quiera trabajar, lo que hace es reunir a los maestros, integrarlos y empezar a realizar conversaciones, ¿no? Entonces, a mí me gustó esto porque estuvieron maestros de inicial, primaria y secundaria. Entonces, veíamos, ¿no? Por qué, qué situaciones pueden estar viendo. Y cuando se planteó, por ejemplo, el uso de las redes sociales, ¿no? Era una situación que se veía desde inicial, pero se agudizaba en secundaria. Entonces, ¿cómo podíamos ir trabajando desde inicial estas situaciones que se nos están presentando en el entorno? ¿No? ¿Cómo las podíamos ir manejando? Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar estas situaciones institucionalmente, nos permite a nosotros, de alguna manera, desarrollar un programa mucho más sostenible para el aprendizaje. Si nosotros fuésemos a los modelos del ministerio, la página que les indiqué, el link que les indiqué, vamos a encontrar aquí en los modelos de programación anual, que están los modelos de programación anual, vamos a encontrar que no necesariamente se trabajan las mismas situaciones significativas. Vamos a abrir acá una de primer grado. Vamos a abrir una de cuarto grado. Y vamos a abrir una de sexto grado. ¿Ya? Recuerden que este año los modelos se han dado para primaria porque tenían obligatoriamente que insertar ya el currículo nacional. El próximo año corresponde a inicial y a secundaria, ¿no? Entonces, este año inicial y secundaria tenían todo el tiempo para poder implementarlo y el próximo año ejecutarlo. Muy bien. Entonces, acá tenemos las situaciones significativas para sexto grado de primaria. La primera situación tiene que ver con la organización estudiantil y de los espacios educativos de aprendizaje. Y ahora acá tenemos la de cuarto de primaria. Que para este caso están coincidiendo también en la organización de los espacios y de los estudiantes. De la misma manera en la segunda. ¿Ya? En este caso están coincidiendo. Pero no siempre es así. ¿Ya? No siempre va a ser de esta manera. Por ejemplo, si ya nosotros vamos mirando a la segunda unidad. En la segunda unidad ya los chicos tienen un título que se llama Nos conocemos para una mejor convivencia. En la tercera está en relación a la salud. ¿Ya? Primer grado de primaria. A ver, me voy a cuarto grado de primaria. En la segunda unidad está hablando de que somos personas únicas y valiosas. Y en la tercera unidad está hablando del presupuesto familiar para el ahorro. Se dando cuenta, en primer grado andaban sobre la salud y aquí ya están trabajando para el ahorro. ¿Qué pasa con sexto grado de primaria? En la segunda unidad escriben y comparten su proyecto de vida. Y en la tercera unidad organizan estrategias y recursos para jugar en armonía. ¿Ve usted? No siempre, en el modelo, los modelos del Estado no siempre coinciden las situaciones significativas. Cada maestro está planteando sus propias situaciones significativas. Entonces, cada uno marcha según cómo ha concebido los aprendizajes para sus estudiantes. Pero si yo me pongo a cruzar todas las situaciones significativas, vamos a ver que finalmente sí coinciden en las situaciones, pero no en el momento de la ejecución. Algunos lo van a hacer al inicio de año, otros a mitad de año, otros al finalizar el año. ¿Ve usted? Pero porque tenemos como que un conjunto de situaciones que siempre va a afectar a nuestros estudiantes. Directa o indirectamente, un conjunto de intereses que va, digamos, siendo una necesidad de nuestros estudiantes. Entonces, los maestros lo plantean, pero en los modelos que estamos observando, no siempre se plantean, no coinciden siempre en el momento de ejecución. Ahora, en nuestro caso, como instituciones educativas privadas con una alta carga administrativa, una alta carga de actividades extracurriculares, yo recomiendo que coincidan ustedes en las actividades significativas. Para evitar un poco la sobrecarga y también para asegurar estrategias que le permitan enfrentar a estas situaciones, pero desde los pequeños hasta los grandes. ¿No? Por eso, cuando estamos mirando estas actividades de selección de aprendizajes, de selección de las situaciones, las posibles contextos que podrían dar pie a situaciones significativas, integramos en los equipos de trabajo a maestros de los tres niveles. Para no tener una mirada distinta a cada uno, sino para movernos como institución, ¿no? Y empezar a discutir cómo son esas coincidencias, cómo afecta el tema de la violencia a los niños de inicial, cómo se va observando en primaria, cómo se va presentando en secundaria. Entonces, tiene una misma situación en este caso de violencia, tiene distintos niveles de repercusión, pero vemos que cómo podríamos ir preparando a nuestros niños desde pequeños para enfrentar estas situaciones y también para prevenirlas y generar una sana convivencia, ¿no? En los chiquitines, de repente en secundaria ya está más en resarcir, en aplicar correctivos, ¿no? Entonces, pero tenemos una visión mucho más amplia de la situación, ya no muy particular, encerrada en un aula, sino ya más general, ¿no? Entonces, yo les estoy dando estas dos opciones. Una que se puede plantear institucionalmente, que personalmente se las recomiendo, porque nos permite una mejor organización, un mayor impacto en las actividades que realicemos, porque ya no es un profesor haciéndolo, sino ya son varios maestros trabajando. Imagínense en secundaria que cada profesor plantee su propia situación significativa, vamos a tener a chicos trabajando en un grado diversas situaciones significativas, y eso es contraproducente, ¿no? Entonces, ya hemos mirado también la otra que, bueno, el ministerio nos plantea esta diversidad. Cuando ya nosotros vamos planteando nuestras posibles situaciones, hacemos un listado. Hacemos un listado de todas las situaciones que se han planteado, y vamos discutiendo, y cuando digo discutiendo, no peleando, sino vamos generando espacios de diálogo constructivo, para poder ir analizando las propuestas, cuáles se repiten, están formuladas de una manera distinta, pero finalmente son las mismas, y a partir de ellas empezamos a establecer prioridades. Entonces, nosotros tenemos que ir mirando cuáles serían nuestras prioridades, cuál tendría que trabajarse primero, ¿no? Cuál tendría que trabajarse después, y así sucesivamente, según el nivel de impacto y su influencia también en la escuela en la que estamos, ¿no? Entonces, ahí ustedes tendrían que ir seleccionando también la cantidad de actividades que se pueden desarrollar. Entonces, acá este también es otro tema. ¿Cuántas actividades, cuántas situaciones significativas podemos desarrollar en el año? Entonces, eso también es algo que debemos ir reflexionando, conversando en la institución, ¿ya? Porque esto va a la cantidad de situaciones va a variar. ¿Ya? Va a variar. Por ejemplo, vamos a regresar, vamos a regresar a esto. Los modelos de planificación que nos daba el ministerio. A ver, vamos a mirar acá. Si vamos a ver a primer grado de primaria, en primer grado de primaria tienen ocho unidades, ocho situaciones significativas. Se llega solamente hasta las ocho situaciones significativas. Si vamos a cuarto grado de primaria, vamos a ir a cuarto grado de primaria, en este caso vamos a encontrar nueve situaciones significativas. ¿Ve usted? Vamos a sexto grado de primaria. ¿Cuántas situaciones significativas estamos mirando en sexto grado de primaria? O sea, doce situaciones significativas. Se va dando cuenta usted la cantidad de unidades está en función a la cantidad de situaciones significativas. En los primeros grados hemos visto ocho, en los grados medios nueve a diez lo vamos a encontrar, y aquí en quinto sexto se está llegando hasta doce unidades. O sea, que el ministerio oficialmente no nos está indicando una cantidad exacta de situaciones. Yo sé que algunas UGELs visitan las escuelas y los presionan a determinada cantidad de unidades. Pero no, a partir de los modelos que estamos observando, no necesariamente es así. Por eso, la cantidad de unidades, ustedes van a tener que decidirlas según su organización de tiempos. Por ejemplo, si trabajamos bimestralmente, generalmente tenemos ocho unidades. Si trabajamos trimestralmente, generalmente tenemos nueve unidades. Entonces, los maestros me dicen, ¿tengo que planificar ocho situaciones significativas, nueve situaciones? ¿Puede ser? Como que también no. Lo que he observado en las escuelas es que cuando planifican ocho o nueve situaciones significativas, los maestros están a la carrera con la situación. Recuerden ustedes que cada situación significativa debe tener productos de aprendizaje. ¿Ya? Los chicos al finalizar tienen que evidenciar con productos tangibles o intangibles, también se nos decía, ¿no? Pero deben haber productos que evidencien cómo los chicos se han involucrado en todo este proceso. Estos productos son bonitos porque son precisamente lo que se trabaja o presenta en el día de logro. A veces en el día de logro los maestros me dicen, vamos a hacer proyectos. Pero los proyectos, bueno, tendrían que plantearse todo el año, ¿no? Bueno, ya ahorita lo vamos a mirar mejor. Entonces, estos productos tienen que lograrse y cuando se trabaja una situación por unidad, los maestros sienten que no les alcanza el tiempo. Cuatro semanas, unos días de evaluación, días de actuación y sienten que se les va yendo el tiempo. Entonces, he observado que resulta mucho más interesante cuando planifican una situación significativa por bimestre. En el caso de los bimestres, tendríamos cuatro situaciones significativas. Una situación a desarrollar en cada bimestre. Recuerde que es una tentativa, una recomendación, no es que se deba hacer así. Por eso, primero les mostré los modelos del estado. O sea, también vemos que pueden haber incluso hasta más, ¿ya? Entonces, las escuelas privadas, un poco como que manejamos ciertos parámetros en el tiempo, en la organización de los tiempos y todos nos movimos igual. Por eso, siempre tratamos de, en consenso, decidir cuántas unidades se van a trabajar. En este caso, les recomiendo una situación significativa por bimestre, que la podemos trabajar en dos unidades. En el caso de los trimestres, he observado que hay escuelas que no trabajan tres unidades, sino dos unidades. Entonces, cada unidad dura mes y medio. De tal manera que al año tienen seis situaciones significativas. Porque ya no tendrían nueve unidades, sino seis unidades. Ya que cada unidad va a durar un mes y medio. Esto también lo he visto y también funciona. Las escuelas me dicen que se sienten más tranquilos, tienen más tiempo para poder lograr los productos con los estudiantes. Entonces, miren, aquí les estoy tratando de responder estas preguntas que siempre me hacen. ¿Y cuántas situaciones debemos planificar para el año? Entonces, esto, ustedes lo van a tener que conversar y ser muy realistas. A veces nos colocamos demasiadas situaciones y no funciona. No funciona, ¿no? Entonces, muchos quieren plantear situaciones directamente relacionadas con el calendario cívico. Porque a veces el calendario cívico tiene mucho peso en la escuela. Pero que no se vea la situación significativa como la actividad de un día en el mes. Recuerden que la situación significativa, y lo vamos a ver ahora, se tiene que trabajar desde las distintas áreas. A través de distintos procesos. No es que, ah, bueno, ya se acerca la fecha del calendario cívico y dos días antes, una semana antes, estamos preocupados en ver qué hacemos. Eso no es situación significativa. Entonces, vamos a continuar para seguir mirando estas situaciones. Entonces, nosotros tendríamos que ir seleccionando de toda la propuesta que hemos ido pensando, tendríamos que ir seleccionando aquellas que son prioridad en la escuela. Hemos planteado originalmente como ocho o nueve propuestas, pero de ellas nos vamos a quedar con las que para la escuela resulten las más relevantes. Entonces, una vez que ya nosotros hemos seleccionado nuestras situaciones significativas, yo les recomiendo analizarlas. Hay que analizar la situación. Hay que ya pensarlas un poquito, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son las causas o aspectos que están influyendo en esta situación? ¿Y qué podemos hacer para que nuestros niños puedan aprender? En el caso del fenómeno del niño, observamos aquí que básicamente había un desconocimiento de acciones de prevención ante fenómenos naturales, ¿no? Los chicos, no, bueno, en general la comunidad desconocía estas acciones. ¿Y a qué se debía? Bueno, desconocen cómo se manifiestan hacia la izquierda y empezamos a la respuesta. ¿Por qué? ¿Qué sabemos? Y ahí vienen las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué sabemos acerca de esto? Bueno, no se conocen, se van desconociendo estos fenómenos. Pero, ¿por qué se realiza esto? Entonces, vamos viendo de repente hay construcción en zonas peligrosas o también hay un deterioro de los recursos naturales. Y vamos mirando nosotros cómo se van relacionando, o perdón, vamos analizando las posibles causas o factores que están influyendo en esta situación. Y finalmente, a cada causa le vamos nosotros a plantear posibles soluciones. No soluciones, el término adecuado no es soluciones. Más que nada, posibles formas de ir enfrentando esta situación, ¿no? Posibles maneras de ir enfrentando la situación, de ir viendo qué podemos hacer. Si los chicos desconocen, entonces vamos a generar procesos de investigación para que puedan conocer. Si hay construcciones en zonas peligrosas, vamos a salir a mirar, indagar qué pasa, por qué pasa, y cómo podríamos ayudar a los vecinos a explicarles dónde están para que puedan tomar medidas, ¿no? Entonces, eso es una situación. Si no se hace ese análisis, colegas, muchas veces, cuando no se hace este análisis, luego decimos, ¿y qué vamos a...? ¿Y qué queremos que...? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué actividades vamos a realizar? Este cuadrito nos ayuda a pensar en las actividades, pero las actividades en función de las causas, ¿ya? En función de las causas, de las situaciones. Entonces, es un negativo que se convierte en un positivo, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros hemos hecho este análisis, nos permite ya pensar en un siguiente elemento. ¿Qué podríamos nosotros ir trabajando desde las distintas áreas? Entonces, si son actividades que vamos a investigar, conocer más sobre el tema, vamos a salir al campo a mirar, ubicar las zonas de peligro, cómo está el tema del entorno natural, cuánto conocen las personas. Entonces, ¿desde qué área y cómo lo podríamos trabajar desde las diferentes áreas? ¿No? Entonces, acá yo les doy algunos ejemplitos, ¿no? En matemática, ¿cómo podríamos trabajar desde la matemática, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que no... En esta propuesta de situaciones significativas, he observado que algunos colegios lo hacen al revés. Primero seleccionan todos los temas que van a desarrollar bimestre por bimestre, arman su sílabo y dicen, bimestre uno, esto, bimestre dos, tal cosa, así sucesivamente, ¿no? Recuerden que ustedes pueden programar bimestral o trimestralmente, ¿ah? Recuerden que no hay una indicación al respecto, ¿ya? Las escuelas se organizan bimestral o trimestralmente, ¿ya? Entonces, generalmente he visto los sílabos así, ¿no? En algunas escuelas, que ponen en cada bimestre sus temas a desarrollar. Una vez que ya tienen sus temas, empiezan a mirar las situaciones significativas. Y mira la situación significativa y dice, pero en mi bimestre no he planteado nada para trabajar esta situación. Si estamos con el tema del fenómeno, desastres naturales, ¿no? Pues mi bimestre, por ejemplo, en personal social o ciencias sociales, bueno, no me toca, este, voy a trabajar historias, ¿no? Entonces, este, no sé, pues no me toca trabajar nada de recursos, de geografía, no, no voy a tocar. Entonces, ¿por qué? Porque primero hemos seleccionado el contenido. En este modelo es al contrario. Primero, las situaciones y vamos pensando, planteando qué necesitan los chicos ir realizando en cada una de las áreas y cómo éstas se relacionan con las competencias, ¿no? Entonces, es al revés, ¿no? Es al revés. Entonces, si en matemática necesitan porcentajes de daños, áreas afectadas, patrones de estimación de próximos fenómenos naturales, entonces, ¿qué competencias voy a trabajar y ahí qué conocimientos matemáticos debo ir desarrollando en mis estudiantes? Si en ciencia y tecnología vamos a ver cambios en la naturaleza, agua, aire, suelo, enfermedades como consecuencia de estos desastres, ¿qué voy a trabajar? ¿Qué competencias tengo que trabajar? El ideal siempre es trabajar las tres competencias en un bimestre. En un bimestre, ¿no? Pero trabajarlos en un solo mes, en las tres competencias de ciencia, no nos alcanza el tiempo. Es muy lindo, pero no nos alcanza el tiempo. Solamente la integración nos va a tomar muchas, muchas horas de trabajo. Y si vamos a terminar con la propuesta de una solución tecnológica, entonces también requiere su tiempo, ¿no? Entonces, idealmente en el bimestre deberíamos trabajar las tres, pero hacerlo cada mes es un poquito complicado. Quizás en los más pequeñitos, porque los procesos son un poco más sencillos, quizás se pueda dar, ¿no? Pero conforme avanzan los grados ya se complejiza esto, ¿no? En comunicación, ¿qué es lo que queremos lograr? Entonces, si estas son las actividades a proponer, ¿qué competencias, qué conocimientos se tienen que desarrollar en sociales, en TIC, en religión, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, voy pensando estas posibles actividades, cómo se van a ir relacionando con las áreas. Y esto yo lo tengo que ir pensando, mirando en equipos de maestros para que podamos tener muchas más ideas, porque a veces a uno solo se le agotan las ideas, ¿no? Y vamos formulando nuestro, el nombre de nuestra unidad, ¿no? Y acá tenemos tres preguntitas que hemos trabajado desde rutas del aprendizaje acerca de cómo plantear los títulos de las unidades dirácticas. Ustedes han observado que los modelos del ministerio no necesariamente se sigue con este modelo. A veces lo plantean como un título de un contenido, a veces lo plantean como una pregunta, otras veces lo plantean con esa estructura. Yo les recomiendo esa estructura porque al tener un verbo que se encuentra en número plural, que nos involucra a todos, nos moviliza a una acción de todos, lo podemos incluso evidenciar, ¿no? En la pizarra, y esto, para que nuestros chicos sepan cuál es nuestra meta, hacia dónde queremos llegar, ¿no? Entonces, tenemos un verbo, un aspecto sobre el que se trabajará, y una finalidad, ¿no? Entonces, tenemos un verbo, un contenido y una finalidad. Y hacia, aquí tengo varios ejemplitos de formulación de nombres de las unidades didácticas. Consumimos, por ejemplo, ¿qué cosa? Alimentos nutritivos, ¿no? Este, ¿para qué? Para aprender y divertirnos mejor. ¿Por qué? Porque en el análisis que se hizo en esta escuela, la alimentación no solamente era para el tema del aprendizaje, sino que este grupo de estudiantes estaban muy cansados como para que a la hora del recreo ellos realicen actividades que demandaban ejercicio físico, ¿no? Entonces, esto les era complicado. Por eso lo plantearon de esa manera, ¿no? Entonces, hacia el final estamos viendo la propuesta en relación al fenómeno del niño. Miren que hay dos propuestas y ya les voy a mostrar por qué. En la primera, investigamos sobre cómo se generan los fenómenos naturales en nuestro país y las consecuencias de estos para prevenirlos. Y en la última, difundimos las formas de actuación ante fenómenos naturales para reducir daños, ¿no? Siempre vamos teniendo, digamos, esta, esta, una orientación. Recuerden que esta forma de plantear los nombres son una recomendación. Ustedes ya han visto los títulos en los modelos del ministerio y no siempre se sigue esta línea. Se la recomiendo, ¿no? Ya les comenté el por qué. Entonces, cuando yo ya voy recogiendo estos datos, estos elementos, tengo que pensar en un elemento más. Los enfoques transversales, ¿no? Los enfoques transversales. Y estos enfoques transversales, ustedes los van a ubicar también en su separata. No sé si, bueno, yo sé que por el tiempo estoy avanzando y avanzando. Gracias por su paciencia, por seguirme allí en la línea. Pero estos enfoques transversales están ya en la página 9 de su documento, ¿ya? Los tenemos en la página 9 del documento. Entonces, aquí van ustedes a poder esto, visualizarlos. Yo, en mi pantalla, los van a ver ya, este, también resumidos, ¿no? Básicamente tenemos siete enfoques transversales. El enfoque de derechos, el enfoque inclusivo, el enfoque intercultural, el enfoque de igualdad de género, el enfoque ambiental. Estos cinco enfoques no son nuevos. Ya se planteaban con una nomenclatura en algunos casos similar, en otros diferentes, pero ya se planteaban como temas transversales. Nos conocíamos muchos como temas transversales. Realmente la novedad son los dos últimos, el de orientación al bien común y el de búsqueda de la excelencia. Estas son, digamos, las novedades. No sé si, Katy, habrá alguna pregunta. Me adelanté a los enfoques sin hacer una pausa en la sección anterior. Si no... Si. Me dice... Estimada, ay, ay, ay. No te escucho, te pegas un poquito más. Sí, sí, sí. Te estaba comentando que yo estoy respondiendo con interno. Hay una pregunta que ahorita me acaba de escribir el profesor Arturo, que dice, si el colegio plantea una situación significativa, ejemplo, que los alumnos logren un mejor hábito de estudio, ¿los libros de Santillana me permiten cumplir con ello o habrá material adicional si se solicita? Ah, ya. Por ejemplo, este de los hábitos de estudio está en el último enfoque transversal, el de búsqueda de la excelencia, ¿ya? Está muy bonito. Entonces, recuerden ustedes que cuando trabajamos hábitos, trabajamos actitudes y trabajamos estrategias, ¿ya? Las actitudes están ligadas al tema de tiempos, al tema de orden, al tema de persistencia, la constancia en el realizar las actividades, ¿no? Si me propongo metas, soy constante hasta el logro. Es un hábito. Entonces, eso es algo que hay que estar ahí regulando continuamente. La búsqueda de la excelencia y ahí el valor podría ser el de la superación personal. Justamente está acá también, ¿no? Entonces, estos hábitos, bueno, tienen todo un tratamiento también. No es porque yo le diga, a ver hijo, insiste, pues persiste. No, pues, esos hábitos. Entonces, recuerden ustedes cómo aprendieron a lavarse los dientes, ¿no? Ahora lo hacemos nosotros, adultos, lo hacemos de forma automática. Ya hasta nuestro mismo cuerpo, si estamos muy cansados y de repente, no, no, no me voy a lavar, pero ya tu cuerpo te pide, ya tú de tu cansancio te levantas y lo haces porque ya es un hábito. Pero, ¿cuánto tiempo nos ha tomado llegar a esto? Entonces, por un lado tiene que ver las actitudes y por el otro lado tiene que ver las estrategias. Allí, sí, nosotros tenemos nuestros materiales, interesantes estrategias para ayudar a nuestros estudiantes, ¿no? Ahora, recuerden que si vamos a hablar también del tema de las estrategias, tenemos una competencia transversal donde el estudiante gestiona su aprendizaje de forma autónoma, que tiene tres capacidades. Y estas capacidades están orientadas a que el niño se plantee metas. Luego, estudiar tendría que ir más con actitudes. Entonces, un plan estratégico sería la segunda capacidad donde, por ejemplo, si el maestro me pide realizar una investigación, yo debo conocer cómo se hace una investigación. Porque no vale que tú le digas, pequeña investigación, ya. Llega a casa y no lo sabe hacer y encima no encuentra ningún adulto que le ayude. Al día siguiente, llega la tarea tal cual, el niño no lo entendió, se fue a jugar y cuando llegó el papá, le dijo, ¿y qué te lo tarea? Ay, es que no lo entendía. Ay, mira qué hora es. Señorita, disculpe que mi hijo no pudo hacer la tarea. Y uno dice, no tiene hábitos. Pero, ¿cómo vas a lograrlo si no maneja estrategias? Entonces, allí, bueno, esa es la segunda capacidad de esta competencia que les comento transversal. Entonces, ahí, nuestros libros, precisamente, cuando ustedes han revisado nuestros materiales, si ustedes miran las actividades, se va, digamos, trabajando un conjunto de estrategias recurrentes, ya sea en matemática, en ciencias, en sociales, en comunicación. Precisamente, esos pasos que se van dando, que nosotros les llamamos también actividades, buscan la recurrencia, la continuidad para que el niño se empodere de ellas, ¿no? Entonces, acabo de tomarnos un timpito para poder explicar este tema del hábito. Por eso, cuando nosotros hacemos nuestro análisis de esta situación que estamos pensando, y hacemos nuestro análisis de causas, de posibles causas, ahí es donde tendríamos que reflexionar. O sea, nuestros chicos no tienen hábitos, pero ¿por qué? ¿A qué se debe? Entonces, ¿dónde está la raíz y qué tendríamos nosotros que ir trabajando? Y en este punto que estamos mirando, ¿cuál de los enfoques se estaría priorizando? ¿Con qué valor se estaría trabajando? Yo he hecho énfasis en el último, que es el de búsqueda de la excelencia. Pero también podríamos trabajar, pienso yo, el segundo, el inclusivo, de atención a la diversidad, ¿no? Entonces, equidad en la enseñanza, confianza en la persona, que son puntos importantes para el hábito. Un muchacho que no cree en sí mismo, muy difícil lo va a lograr. Siempre va a estar dependiente del maestro o de un adulto, ¿no? Por eso la tercera capacidad de esta competencia transversal que les he mencionado, dice que el estudiante tiene que evaluar su proceso, tiene que ver con la autorregulación, que también viene a ser ya no una clase que yo les pueda hacer de metacognición para regularse, sino que es una práctica continua del maestro. Eso ya tiene que ver mucho con mi, cómo desarrollo mi sesión de aprendizaje, ¿no? Que ya vamos a llegar en un momentito a ella, ¿no? Entonces, son elementos, colegas, que vamos a tener que ir analizando, revisando, para ver cómo estamos enfocando las situaciones significativas. Por eso el cuadrito de análisis de causas que están afectando, factores que están influyendo con las posibles soluciones, ese cuadrito es muy bueno porque nos hace pensar, entonces, ¿por qué pasa? ¿Qué tendríamos que hacer? Y, bueno, nosotros estamos teniendo un nuevo producto que es Logros. Logros es un nuevo producto que estamos trabajando en las escuelas, que no es un texto escolar, sino es un complemento de actividades en el aula, precisamente para desarrollar ciertas habilidades que a veces los estudiantes no han logrado en este tema de hábitos. La atención, la concentración, algunos procesos básicos, ¿no? De aprendizaje. Entonces, es un material complementario, no es un texto escolar. Es un conjunto de actividades complementarias que se están trabajando. Entonces, son, digamos, elementos, otros elementos que estamos promocionando. Bueno, recién se están promocionando este año para el 2018. Si a ustedes les interesa profundizar, de repente pueden conversar con el representante de ventas para que les pueda visitar, ¿no? El programa se llama Logros. Muy interesante, muy bueno para aquellas instituciones que quieran ir reforzando en estos procesos básicos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, avanzamos entonces. Estos enfoques transversales están directamente relacionados con las situaciones significativas. Entonces, lo que yo hago es buscar la relación entre ellas y las situaciones que estamos observando, ¿no? Si yo nuevamente voy al modelo del ministerio, y en este caso estoy en sexto grado, fíjense que hacia esta última fila de la matriz voy a encontrar los enfoques transversales, ¿no? Y acá voy a tener los siete enfoques y, de acuerdo a la naturaleza de la unidad, los maestros van seleccionando qué enfoque o enfoque se podrían trabajar con cada una de las situaciones significativas. Acá estamos observando tres hasta cuatro. Bueno, hay también casos en los que solamente hay dos. ¿Qué quiere decir? No es que hay un número mínimo y un número máximo, pero sinceramente cuatro enfoques es bastante, ¿no? Es bastante porque tiene que ver con valores. Entonces, son cuatro enfoques, cuatro valores, en una situación significativa es mucho. Entonces, hay que irlos tomando también con mesura porque no se trata solo de rellenar, sino realmente de fomentar estos valores asociados a estas situaciones significativas, ¿no? Entonces, este es un elemento que nosotros deberíamos tener en cuenta y, bueno, esto, cuando nosotros trabajamos en nuestros libros, siempre hemos tratado de que nuestros libros tengan relación con estos enfoques. Nosotros, nuestras unidades siempre están, tienen páginas de apertura, páginas iniciales, que nos presentan contextos, ¿no? Y esos contextos de aprendizaje que se van a tomar como una base para el desarrollo de la unidad, también están relacionados con enfoques transversales, ¿no? Que ustedes pueden ir mirando, revisando, pero los tomamos con mucho cuidado porque tampoco queremos irrumpir en las situaciones significativas que ustedes estén planteando para, en sus aulas, ¿no? Porque ese es un asunto. Algunos colegios me dicen, pero, ¿por qué tus libros ya no trabajan una situación significativa? Y ya en todas las áreas, la misma situación significativa en todas las áreas, entonces, esta situación en matemática, en ciencias, es un poquito complejo eso, ¿no? Porque recuerden que estas situaciones significativas responden a las realidades de las instituciones, de sus estudiantes, y nuestros libros, pues, salen para todo el país. Entonces, los intereses van variando. Lo que nosotros entendemos también es que, con excepción de matemática, no siempre se tienen que trabajar las unidades una detrás de la otra, sino que seleccionar la unidad de acuerdo a la situación significativa que me interesa desarrollar, ¿no? En la unidad donde voy a encontrar, digamos, las actividades que son de interés a mi situación significativa, ¿no? Entonces, algunos maestros me dicen, no, porque los papás quieren que se siga linealmente la secuencia del libro. Ese es un paradigma que vamos a tener que ir cambiando poco a poco, ¿ya? Es una idea que vamos a tener que ir cambiando poco a poco, primero nosotros y progresivamente también con los papás. Porque en este enfoque constructivista, pues, el punto central, pues, no son ese libro, sino son los estudiantes, ¿no? Y nosotros hemos pensado nuestros libros para que también usted pueda encontrar en cada unidad estrategias asociadas a los aprendizajes que se están planteando. Porque si no planteáramos estrategias, ya nuestro libro solamente sería una enciclopedia donde usted obtiene información, y esa no es nuestra finalidad. Por lo menos en Santillana entendemos que esa no es la finalidad, ¿no? El texto escolar, por su naturaleza, recoge un conjunto de información, pero estas en el libro de actividades se van desarrollando de una forma muy rica con diversas estrategias de aprendizaje, ¿no? Entonces, esa es una de las respuestas que yo doy para cuando me dicen, pero ¿por qué no plantean ustedes su situación significativa igual para todos? Es muy complejo hacer eso, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos completado esto, colegas, en su separata, en la página 10, tenemos un esquema. Bueno, ya 10 y 11 en adelante tenemos un conjunto de esquemas. Nosotros en estos esquemas vamos a resumir todo el análisis que hemos realizado. No, entonces, acá ya lo tengo un poquito lleno. Tenemos el, vamos a ver, acá está, listo. Tenemos en la, por ejemplo, acá me dice el mes. En este caso yo he decidido, para el ejemplo, que voy a trabajar esta situación en dos meses. Mes uno y mes dos, como les comentaba, ¿no? En dos meses una situación significativa. Mi primera columna me dice el contexto, ¿no? La realidad en la que se ubica la situación en este caso, y la situación significativa, ¿no? Igual, vamos a ver aquí otro ejemplito. Pero en este caso, miren lo que ha sucedido. En este caso, ya eliminé la columna de contexto, y solo me he quedado con la columna de situación significativa. He integrado, lo que está en negro, es el contexto. Recuerden que el contexto es, nos ubica en el por qué estamos haciendo esto, qué está pasando, ¿no? Qué situación se está presentando. En este caso, habla de cambios físicos. Y en la segunda parte, estamos hablando ya de los retos. Lo que va a marcar a la situación, las actividades que vamos a realizar, ¿no? Entonces, estos retos son los que van a ir, digamos, esto, orientando las actividades de aprendizaje. Tenemos este último que ya lo he desarrollado completo, que es sobre lo que veníamos conversando del fenómeno del niño. Igual, en la parte superior, tenemos el contexto, y en la parte inferior ya son las preguntas que van a orientar los retos, las actividades de aprendizaje, ¿no? Todo en una misma columna de actividad significativa. Hemos tomado los enfoques que se van a trabajar, los hemos tomado, y con qué valores se va a trabajar cada uno de estos enfoques. Aquí sí, cada institución plantearía qué actividades están realizándose y se puedan relacionar con esta situación. Y acá tengo los nombres de las unidades. Tengo dos unidades. La primera vamos a investigar y en la segunda vamos a difundir. ¿Se acuerdan que les dije que podíamos trabajar una situación en dos unidades? Justamente lo podemos trabajar de esta manera, ¿no? Nosotros podemos, en la primera, en el primer mes del bimestre, podemos trabajar la investigación y en la segunda la difusión. Ya un producto más concreto, ¿no? Porque la investigación es un producto intangible, un conocimiento, un saber. Pero ya acciones de difusión, de las formas de actuación ante estos fenómenos, ya es un producto mucho más tangible. Se pueden realizar charlas, fórums, distintas formas de difundir esto en la comunidad, ¿no? Tratemos de no quedarnos solamente en las desfiles. Eso está bonito, pero tendría que haber un mayor impacto y sobre todo los jóvenes de secundaria, quinto, sexto de primaria, ¿por qué no los pequeñitos también, no? Lo inicial. O sea, ellos salir y poder expresar sus ideas de lo que han investigado y cómo les recomiendan prepararse ante esta situación. Entonces, son productos mucho más concretos, ¿no? Entonces, justamente el producto en la primera unidad son productos de investigación y en la segunda son productos ya de difusión, ¿no? Charlas que puedan realizar, campañas de difusión online, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, yo tengo acá una esquemita que me permite sintetizar todo esto y tenerlo más organizadito para yo poder luego concretizarlo en mi matriz. Muy bien, colegas. Como les dije, este es el que toma más tiempo porque nos toma pensar en muchas cositas interesantes. Y antes de pasar al siguiente punto acerca de los aprendizajes a lograr, me gustaría ver, Katy, si hay alguna pregunta que de repente no se ha podido contestar y se necesite responder antes de ir a los aprendizajes a lograr. No, Magali, yo te he estado ayudando respondiendo por interno algunas preguntas de los profesores con respecto a las situaciones educativas, ¿no? Sobre el sexo. A ver, acá ha salido una preguntita, vamos a ver de qué se trata. Ah, del profesor Arturo, ahorita. Si el colegio trabaja con valores del mes y no concuerda con los enfoques, ¿debería darse prioridad en los enfoques? No. Recuerde que los enfoques son mucho más gruesos que, más amplios que los valores. Si tú tienes, por ejemplo, si en el caso suyo usted quiere trabajar con el enfoque de orientación al bien común, ¿ya? Bueno, acá sí está. Por ejemplo, usted quiere trabajar con el enfoque de orientación al bien común, ¿ya? Hay algunas escuelas que tanto para este enfoque, el enfoque inclusivo, tienen el valor del amor. Y usted está mirando todos estos valores y en ningún lado está el amor. Usted tiene que priorizar los valores de su institución. Porque recuerde que los valores de la institución son parte de la identidad. Y este valor del amor, por ejemplo, está, lo he observado mucho en escuelas religiosas. Entonces, yo no puedo eliminar un valor propio de mi institución para darle prioridad a un valor del ministerio. No va a haber ningún cruce con el enfoque, porque enfoques no lo hemos tenido nosotros en nuestras instituciones. ¿No? Entonces, si usted está trabajando el valor del amor con el enfoque de orientación al bien común, el enfoque no tiene ninguna dificultad. En la selección del valor, ahí sí tendríamos que priorizar. De repente, a nivel del ministerio, está la solidaridad o la empatía. Pero para ustedes la definen más hacia el amor con un conjunto de actitudes relacionadas al amor. Entonces, ese es un punto muy importante, colegas, en que los valores que se prioricen tienen que ser, lógicamente, los de la identidad institucional. Por eso, apelo al tema de la identidad, porque es como que yo le diga, usted va al extranjero y, por ejemplo, a mí, yo me llamo Magali, ¿no? Pero tenía un profesor suizo que me decía Magali. Entonces, él no pronunciaba bien mi nombre y continuamente decía Magali, Magali. Entonces, yo tenía que, ya todavía muy chiquilla, yo tenía que decidir, o soy Magali o soy Magalí, ¿no? Entonces, parte de mi identidad. Entonces, es igual con los valores, ¿no? Los valores institucionales no se pueden superitar a estos, ¿no? Valores nacionales, digamos, ¿no? Porque finalmente los está trabajando, pero con una nomenclatura adecuada a la institución. Muy bien. Avanzamos, entonces, este punto también es importante, tiene que ver ya con los aprendizajes a desarrollar. Entonces, en nuestra matriz, nosotros encontramos que teníamos que ir seleccionando los aprendizajes, ¿no? Se nos planteaba que debíamos seleccionar aprendizajes para, de acuerdo a las situaciones significativas, teníamos que ir mirando qué competencias, qué capacidades se van a ir trabajando, ¿no? Entonces, vamos a mirar precisamente esta segunda parte, ¿no? Acerca de los aprendizajes a desarrollar. Entonces, para poderlos trabajar, un elemento importante que nosotros debemos construir son nuestros carteles de secuencias. Siempre voy a recomendar los carteles de secuencias porque cada una de las áreas está organizada en función, bueno, ya el currículo nos lo está planteando, nosotros organizamos los aprendizajes a partir de perfiles, competencias, las capacidades, los estándares y los desempeños. Entonces, los aprendizajes se organizan de esta manera. Cuando nosotros armamos un cartel de secuencias, a cada una de esas competencias y sus capacidades, las vamos nosotros ubicando en sus estándares. En los estándares, cómo se están relacionando cada una de las capacidades se está trabajando para que estos también se vean en los desempeños. Ustedes acá, por ejemplo, no logran leerlo porque está chiquito, pero sí logran ver los colores, ¿cierto? Entonces, justamente la primera capacidad que está en verde tiene en la columna de estándares, vamos a ver una sección que está justamente en verde, que es donde se describe en este ciclo hasta dónde debe llegar a mi estudiante respecto a esa capacidad. Y si miramos en la última columna, también tenemos una sección en verde, tiene que ver con los desempeños. ¿Qué desempeño está asociado a esta capacidad? ¿No? Entonces, lo que está en azul está relacionado a la segunda capacidad y lo que está en naranja a la tercera capacidad. ¿No? Entonces, cuando nosotros vamos mirando, en este caso es la competencia de leer diversos tipos de textos. cuando nosotros vamos mirando una taxonomía, en este caso la taxonomía de Bloom, vamos a ir observando que la capacidad uno tiene un nivel de demanda de nivel inferior, una demanda de nivel inferior. La capacidad dos tiene una demanda también de nivel inferior, pero ya está hacia un segundo tramo. Ya no es solo recordar, sino ya es comprender. Y la tercera capacidad tiene una demanda de nivel superior, está ya en un tramo cinco, en un nivel cinco. ¿Se da dando cuenta usted? Quiere decir que los desempeños asociados a la primera capacidad, los desempeños asociados a la primera capacidad van a ser desempeños, digamos, no sencillos, pero más simples, también son importantes, pero digamos tienen esa demanda cognitiva de nivel básico. Los desempeños asociados al nivel dos ya van a tener mayor demanda, pero los desempeños asociados a la capacidad tres son mucho más complejos. La pregunta es, cuando usted plantea los aprendizajes, ¿realmente tenemos en cuenta esta demanda? si yo voy a ir a mi matriz, si yo voy a ir a mi matriz, aquí está mi matriz de programación, cuando yo seleccione los aprendizajes para mi competencia LE, con sus tres capacidades, yo debo tener en cuenta justamente la progresión de esos aprendizajes. yo tengo que ir viendo tentativamente, porque esto no es que como yo lo planifico, así va a salir, tentativamente, hipotéticamente, yo voy indicando, primer bimestre, unidad uno, unidad dos, muy bien, hipotéticamente, yo pienso que voy a trabajar con las capacidades uno y dos, la tres, la voy a ir trabajando en actividades, pero no van a ser mi logro, porque todavía es muy compleja. Yo voy a ir trabajando estas simples, nivel inferior, a partir de la segunda mitad del bimestre, ya tengo que ir avanzando, no solamente a las capacidades uno, sino ya tentativamente voy a entrar a las del tercer nivel, la tercera capacidad, voy a ir. Entonces, porque en el último bimestre, ya mis estudiantes deben evidenciar el dominio de los desempeños de estas tres capacidades. Justamente este último bimestre, nosotros tenemos que evaluar y promover a los estudiantes que hayan logrado los desempeños de las tres, en este caso, de las tres capacidades, ¿no? Entonces, pero como cada capacidad tiene una demanda diferente, no puedo yo pensar en trabajarlas todas a la vez, todas a la vez no se pueden realizar, tiene que haber una organización, un orden, ¿no? Entonces, eso nosotros para poder lograrlo, les recomendamos elaborar sus carteles de secuencias. Estos carteles de secuencias nos permiten hacer este análisis, ¿no? En este caso, yo en un cartel de secuencias voy seleccionando la competencia sobre la que quiero trabajar, vamos planteando con qué competencia queremos trabajar. Entonces, tengo acá yo mi competencia y voy seleccionando para esta competencia en cada uno de los ciclos cuáles son sus estándares. Entonces, yo voy planteando acá los estándares desde el si el colegio tiene los tres niveles desde los más chiquitines desde tres añitos hasta quinto año de secundario. Entonces, ¿cómo está el estándar de este nivel cómo se diferencia con el estándar del siguiente nivel? ¿Qué se está esperando en cada uno de estos ciclos y niveles que se están planteando? Luego, yo tengo que mirar las capacidades. Tengo mi primera capacidad. ¿Qué aprendizajes, en este caso, desempeños, van a lograr a los tres años? ¿Cómo van a progresar hacia los cuatro años? y cómo van a ir consolidando el ciclo a los cinco años? Y así sucesivamente tengo que ir contrastando de un grado de una edad a un grado a otro desde los pequeñitos. en este proceso usted puede codificar los desempeños como usted está observando aquí los códigos. ¿De dónde han salido esos códigos? En este caso, estamos trabajando con la competencia uno, por eso el primer dígito es el uno. Estamos trabajando con la capacidad uno, por eso el segundo dígito es uno. Y para esta capacidad es seleccionado el desempeño uno. Por eso el último dígito también es uno. Si estuviese trabajando con la capacidad dos, ya sería uno. Dos, uno. Si estuviese con la capacidad tres, uno. Tres, punto, Si ustedes desean trabajar estos carteles en sus escuelas, conversen con nuestros promotores para visitarlos a sus escuelas y trabajar estos carteles con ustedes. Pero se hacen en la sala de cómputo, colegas. Esto, si ustedes van a querer armar carteles, y nosotros vamos a pararnos frente a ustedes, explicarles, ustedes se cansan y nosotros también. Esto se realiza en la sala de cómputo. Ahí vamos organizando, ordenando, analizando las competencias, los desempeños que se están planteando para poder organizarlos adecuadamente. porque es importante que nosotros consideramos esta secuencialidad porque todos, digamos, todos los aprendizajes tienen estas características. Acá tengo un modelo de matemática, matemática, su competencia, sus capacidades, cómo se relacionan con sus estándares, y también cómo se van concretizando en los desempeños. ve usted, cada figurita aquí tiene precisamente un color relacionado con cada capacidad. Y si nosotros lo miramos en la taxonomía, justamente cada una de estas capacidades va teniendo un nivel de demanda. Entonces, es importante que sepamos cuál es el nivel de demanda para que cuando planifiquemos nosotros, digamos, yo no puedo comenzar mi primera unidad y plantear cómo logro un desempeño asociado a la capacidad argumenta. No puedo porque el argumento está en un nivel 5. Se supone que para argumentar mis chicos ya han tenido que pasar por las capacidades previas. Yo no puedo estar saltando de una capacidad 3 a una capacidad 1 o una capacidad 5. No, mi programación debe tener un orden, un progreso, un orden progresivo. Entonces, hay que ir analizando estos documentos. ¿No? Muy aparte de eso, también es importante y en su separata les mostraba lo que es este el tema de los contenidos o lo que llamamos conocimientos. ¿No? Para esto yo les recomiendo trabajar lo que es el o estoy ingresando a Santillana Digital, no sé cuántos de ustedes, disculpen, ya hacen uso de esta plataforma. es nuestra plataforma donde nosotros tenemos alojados nuestros proyectos, en este caso, para primaria y secundaria tenemos el proyecto Crecemos Juntos y para el caso de inicial, ya tenemos alojado también nuestro nuevo proyecto que sale para el 2018 que es Quiero. Entonces, este es el entorno de nuestra, de esta plataforma. Cuando yo voy a la carpetita verde, voy a encontrar todos mis documentos de programación, todos mis documentos de programación los voy a ir teniendo aquí. Entonces, yo voy aquí y voy a encontrar en documentos curriculares mis secuencias de conocimientos. Vamos a ver acá. Nosotros también, así como estamos haciendo toda una secuencialidad en los desempeños, según cómo nos lo plantea el currículo, muchos de los desempeños que encontramos en el currículo no tienen contenido, son puramente habilidades, es muy bueno, pero uno dice, ¿y con qué conocimientos lo voy a trabajar? No sé, allí es donde nosotros también los ayudamos. Nuestros carteles de secuencias de conocimientos están organizados, en este caso lo que usted están por unidades, tienen unidad 1, unidad 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y le vamos indicando la secuencialidad que se está trabajando en cada uno de los componentes de nuestros libros, ¿no? Entonces ustedes esto lo tienen también en sus guías, lo tienen en forma impresa, pero si ya quieren armar carteles secuenciales desde inicial hasta quinto año de secundaria, ustedes pueden tranquilamente trabajarlo digitalmente y les ahorra bastante tiempo, ¿no? Entonces ese entorno que les se ha abierto es el entorno de nuestro Santillana Digital, donde ustedes aquí van a encontrar una variedad de recursos para el trabajo en el aula, yo ahorita les he abierto el cartel de secuencias, pero si vamos a la programación curricular, aquí ya tienen ustedes la programación en PDF y en Word, ¿no? Para que les pueda ir ayudando en la elaboración de sus programaciones, que ustedes ya han visto que están de acuerdo también al currículo nacional. Si yo voy, por ejemplo, a esta carpetita que dice día a día, aquí voy a encontrar todo lo que son las guías, ¿no? Cada una de las guías las voy a tener aquí, ustedes las tienen en físico, pero acá las van a tener digitalizadas, ¿no? Y en este caso se está demorando porque está cargando, pero una vez que cargue, yo lo puedo imprimir, ¿no? Acá, por ejemplo, en este caso que es una sola página, rápidamente se cargó y aquí tenemos al final este icono de un disquete. Acá tengo un disquete que un adulto sí lo va a entender, pero un niño dice que es eso, ¿no? Pero nosotros sí sabemos qué es. Este disquete en la margen superior que lo he marcado de amarillito, allí usted pulsa y lo puede guardar en su equipo para poder descargar, ¿no? Entonces esto ya le sirve, no sirve para ello, ¿no? Entonces acá se está cargando mi guía que ya más adelante la voy a mirar que se termine de cargar. Aquí ya ustedes tienen estos elementos para su programación, es una guía fácilmente editable, ustedes pueden copiar y pegar en sus documentos de programación para poder trabajarlas de una forma mucho más rápida, ¿no? Es un paréntesis que les quería mencionar a propósito de lo que es la secuencia de conocimientos, ¿no? Entonces nosotros vamos construyendo nuestros carteles de secuencias y en el caso de los desempeños, pero en el caso de conocimientos podemos ya darles una facilidad. algunos me han dicho pero ¿por qué no nos dan también estos carteles armados? Porque cuando se les da armados no se ha pasado por ese proceso de comprensión de por qué este desempeño va con esta capacidad y en qué se diferencia este desempeño del anterior y del que me sigue en el siguiente grado. Cuando hago todo ese análisis me permite a mí entender con claridad qué deben aprender mis estudiantes para yo realmente mirar cómo tengo que ubicarlos progresivamente en mi cartel de secuencias. Ahora, cuando nosotros vamos, si armamos estos carteles, se habrán fijado que en la matriz que yo les estuve mostrando en la parte superior, bueno, el modelo del ministerio es ponerle X, ¿no? Pero, si ustedes ya han armado sus carteles y ya tienen sus códigos, tranquilamente ustedes pueden plantear sus códigos, repito hipotéticamente. ¿Por qué le he puesto una B o por qué le he puesto una A? Porque hay desempeños que los he ido desdoblando porque son tan amplios que se desdoblan, pero son el mismo desempeño, ¿no? Entonces, voy distribuyendo hipotéticamente para a lo largo del año, ¿no? Que también puede funcionar, ¿no? Entonces, recuerden que esta no es una actividad cerrada que ya los puse y ahí queda. Está en función de cómo nuestros estudiantes van aprendiendo. Cuando usted tenga que seleccionar la cantidad de competencias a trabajar en cada una de las unidades, recuerde que no puede trabajar siempre todas. Todo va a tener que ver con la naturaleza del área. En el caso de matemática son cuatro competencias. En el caso de inicial son dos, nada más. Inicial no trabaja las cuatro. Inicial solamente trabaja la competencia uno, que resuelve problemas de cantidad, y la competencia tres, que resuelve problemas de forma, movimiento y localización. No trabaja la competencia dos y la competencia tres. Entonces, ellos tranquilamente en una unidad pueden trabajar las dos competencias. no les es muy complejo, pero si hablamos de primaria, último grado, secundaria, muy difícil trabajar las cuatro competencias en una unidad. Quizás en un bimestre, ¿no? Pero en una unidad es muy complicado porque en el caso de matemática las competencias están formuladas en función a ciertos conocimientos matemáticos. Cada una tiene distintos conocimientos matemáticos que lógicamente se complementan entre ellas, pero cada una también tiene una demanda que nosotros debemos tener en cuenta. Por eso, usted tiene que ir observando de acuerdo a las actividades que se ha propuesto cuál de esas competencias va a ir desarrollando, ¿no? Con las capacidades que les corresponden. Recuerden que ya en matemática no estamos hablando del matematiza, es una capacidad que ha cambiado y ahora se habla según la competencia, en el caso de cantidad se habla de traduce al igual que en la de regularidad equivalencia y cambio, pero ya en el caso de informa, movimiento y localización se dice modela y en gestión de datos sin certidumbre se dice representa. Entonces, vamos seleccionando también qué capacidades vamos a ir trabajando. Todas a la vez ya hemos visto la escalerita. La última siempre es más compleja, ya será un logro desde la primera unidad. La puedo trabajar didácticamente como una actividad de aprendizaje, pero será mi logro, si estamos hablando de mi logro, será evaluable, entonces allí tenemos que mirar que son más complejas, no todas se pueden desarrollar a la vez. Si vamos nosotros a comunicación, es distinto. Comunicación tiene una naturaleza diferente. en el caso de comunicación, las competencias son puramente habilidades, no a desarrollar, no están relacionadas directamente a un contenido, en este caso a un tipo textual, por eso usted atraviesa las tres competencias a un tipo de texto, por ejemplo, usted puede trabajar la lectura de un texto narrativo para que luego escriban el texto narrativo y los chicos puedan comunicar ese texto de forma oral, ¿no? Usted está trabajando un texto argumentativo, leen el argumentativo, escriben el texto argumentativo usando las reglas pertinentes del lenguaje tipo gramática, ortografía o recursos literarios, ¿no? Y luego usted puede generar un debate en clase, ¿no? Trabajarlo en forma oral. Se va dando cuenta usted el conocimiento es atravesado por todas las competencias, que es distinto a matemática, ¿no? Matemática está formulado de una manera diferente. Esta área de comunicación se relaciona también con ciencias, solamente que ciencias, cada uno de los procesos nos toma mucho más tiempo, porque si usted ante un fenómeno, ante un fenómeno, un hecho, un objeto que van a estudiar con los estudiantes, usted tiene que promover el desarrollo de estos aprendizajes mediante la indagación. Y para indagar tiene que seguir todos los procesos del método científico que se nos plantean a través de estas capacidades. ¿Cuántas sesiones le va a tomar usted para poder trabajar estos procesos? Lógicamente, didácticamente, usted va a seguir todos estos procesos, pero usted va a priorizar la capacidad o las capacidades que quiere que progresivamente vayan desarrollando sus estudiantes. Cuando vamos trabajando en la indagación, los chicos pueden ya ir trabajando la explicación del mundo físico para poder comprender y usar estos conocimientos que van trabajando en la indagación o para evaluar las implicancias del saber de hacer científico y tecnológico. Pero la idea es que estos aprendizajes puedan sellarse con el diseño y la construcción de soluciones tecnológicas, pero muchas veces ya no te alcanza el tiempo. Por eso les decía cuando planteábamos las situaciones significativas. Estas competencias se pueden trabajar quizás en un trimestre, pero en un mes es poco probable porque es poco el tiempo que tenemos para poder desarrollarlas. Entonces en un bimestre si has planificado que tu primera unidad sea de investigación tranquilamente puedes profundizar en indaga y en explica y la segunda unidad que es ya más del producto tú puedes darle más hacia esta competencia. Ahora los maestros me dicen que no, igual no me da el tiempo porque son muchos contenidos los que trabajo. Precisamente seguimos con el tema de los contenidos. Tenemos muchos y no siempre nos alcanza el tiempo por esa cantidad de conocimientos. Entonces hay que ir nuevamente mediando viendo cómo podríamos ir haciendo buen curso del tiempo. Cuando nosotros vamos ya a personal social o a ciencias sociales que en este en el caso de secundaria se ha ido no sé qué pasó acá discúlpenme que se me fueron las capacidades del convive cuando nosotros vamos trabajando esta estas competencias en el caso de las dos primeras se trabajan en inicial ya pero no inicial no trabaja las tres últimas solo las dos primeras en el caso de primaria las cinco todas son de personal social pero en el caso de secundaria estas dos primeras son parte de la nueva área de desarrollo personal ciudadanía y cívica o cívica y ciudadanía no que a partir del 2018 vamos a reemplazar a PFRH y FCC y en el caso de las tres últimas son en secundaria corresponde a ciencias sociales que este año todavía se llama historia geografía y economía esta área es muy parecida a matemática cada una de las competencias tiene 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 grupo de saberes de conocimientos particular propio de ellas construye interpretaciones históricas lógicamente está bastante relacionada a historia igual a los recursos económicos convive y participa entonces así como matemática no podemos trabajar todas a la vez iguales en estadio tenemos nosotros que ir desarrollando mirando viendo cuál es la más adecuada que se relaciona con la situación significativa entonces lo que sí vamos a tener que trabajar siempre son las competencias transversales las competencias transversales tenemos dos competencias transversales que son la de se desenvuelve en entornos TIC y la gestión de los aprendizajes ya se nos indica desde el currículo que inicia primaria y secundaria y el 2018 trabajan estas competencias transversales la primera generalmente la trabajadora el profesor de computación ahora también es menester que nosotros lo hagamos y la segunda no se ha estado trabajando pero es una novedad digamos para nosotros aquí el profesor me preguntó por los hábitos esta es la competencia que se tiene que ir trabajando para fomentar el hábito en los estudios porque el hábito no solo es actitudes sino también son estrategias ¿no? entonces la autorregulación el ser consciente de los aprendizajes son saberes propios que se desarrollan en esta segunda competencia muy bonita muy interesante pero que vamos a ir construyéndola paulatinamente igual nosotros en Santillana tenemos talleres para estas competencias y si ustedes quieren poder profundizar en ellas ahora recuerden que es sobre el tema de las TIC si ustedes quieren trabajar las capacidades de interactuar en entornos virtuales por ejemplo entre otras ustedes tienen los DVDs a los cuales pueden acceder para poder trabajar aquí voy a regresar a mi entorno digital y ustedes tienen en las distintas áreas en las diferentes áreas ustedes tienen todo un conjunto de recursos que pueden ir desarrollando con sus estudiantes ya tanto para iniciar primaria como para secundaria ustedes esto que les estoy mostrando acá desde la web también lo tienen en el DVD que les ha llegado con sus guías ya en el DVD que les llega con sus guías entonces ustedes tienen todos estos recursos si por ahora el DVD no funcionó se le malogró etcétera ustedes pueden acceder a estos recursos para poderlos este trabajar con sus chicos recuerden que los chicos también pueden acceder a estos recursos ya los pueden trabajar en la contratapa de sus libros en la contratapa de sus libros ellos tienen una un código y les indica la la les indica la web que es esta que estoy visitando y a la hora de registrarse cuál es su código de acceso para que puedan también esto trabajarlo ¿no? Entonces tenemos una serie de recursos adecuadas a cada una de las áreas para poder desarrollar los aprendizajes cuando tienen estos cuadros estos son para que los chicos puedan ir realizando sus anotaciones de acuerdo a las actividades que se les está pidiendo que trabajen ¿no? Y si ustedes se ubican acá al final en la barrita inferior hay un ícono de una hojita con una flechita cuando ustedes pulsan en ella toda la actividad se puede descargar acá me dice ¿qué quieres hacer con el reporte? Lo quiero abrir voy a abrir el reporte y acá está descargado lógicamente va a estar en blanco porque yo no he contestado nada ¿no? Solamente este haz de no sé qué estuve escribiendo como ejemplo ¿no? Pero lógicamente va a estar vacío porque yo no compié nada entonces si los chicos responden pueden trabajar y descargarlo ¿no? o se las pueden enviar usted o usted lo puede trabajar como una ficha extra son un ejemplo la verdad es que nos tomaría muchas horas poderles mostrar las diferentes opciones de recursos que ustedes tienen aquí es cuestión de que ustedes puedan ir explorando y viendo la variedad de recursos que ya nosotros lo hemos pensado trabajado pensando colegas en esta competencia transversal del uso de las TIC ¿no? entonces les recomiendo que las puedan mirar revisar y poderlas para poderlas trabajar con sus estudiantes bien colegas todo esto tiene que ya concretizarse en la unidad y las sesiones si lo hemos pensado bien arriba si lo hemos organizado bien la unidad no se nos va a tornar compleja no porque ya tenemos los elementos trabajados en la parte superior en su separata justamente tenemos estos esquemas de las unidades y de las sesiones entonces ya como nosotros hemos pensado en la programación anual el nombre de la unidad los propósitos las evidencias son los productos que íbamos a tener en cada una de las áreas qué actividades vamos a realizar van a investigar van a elaborar esto van a recoger información acá entonces ya nosotros no lo estamos pensando otra vez porque ya hemos hecho un análisis tentativo en la programación anual y ahora lo volvemos a mirar para mejorarlo entonces qué competencias y capacidades habíamos planteado con qué desempeños cuál será mi evidencia de aprendizaje y acá sí vamos a introducir el instrumento de evaluación los instrumentos de evaluación que algunos me hacen listados de instrumentos pero a la hora de la hora todas son pruebas escritas entonces ya los instrumentos de evaluación se están ampliando a rúbricas a guías de observación a escalas de valoración a listas de cotejo no solamente a pruebas escritas en nuestra programación anual nosotros pensamos ya en los enfoques transversales ahora los concretizamos con actitudes que queremos ir observando de acuerdo a los valores que hemos ido planteando para estos para cada uno de estos enfoques si miramos la siguiente página la situación significativa también ya la hemos pensado así que no es una novedad que vendría a ser digamos entre comillas una novedad la secuencia de sesiones de aprendizaje esto si es una novedad para nosotros que no estamos acostumbrados a este tipo de programación aunque aquellos que en rutas ya planteaban su calendario de actividades ya lo tenían entonces ¿qué es la secuencia de sesiones de aprendizaje? aquí la tenemos la secuencia de sesiones de aprendizaje prácticamente es todas estas actividades que habíamos pensado nosotros al inicio cuando planteamos la situación significativa las tendríamos que organizar pero no tanto en este modelo con fechas sino con esta redundando secuencia de sesiones si yo tengo un producto hacia el final de mis unidades ahí está las tengo mi producto ¿cómo voy a llegar a ese producto desde la primera sesión ¿no? entonces ¿cómo voy a llegar a este producto desde la primera sesión cómo lo vamos a ir desarrollando entonces ya no estamos pensando en actividad 1 sesión 1 sesión 2 sesión 3 este modelo es muy bonito para una escuela pública que no tiene digamos todavía no tiene lo que a nosotros todavía nos aprisiona un poco el tema de los horarios la escuela privada digamos se ha caracterizado porque está muy estructurada en tiempos y los horarios nos van digamos limitando un poco en el asunto ¿no? porque tenemos un horario que te dice el lunes se trabaja tal cosa el martes el viernes y viernes entonces el maestro va sintiendo como que si mi situación significativa está orientada a actividades de indagación sobre el ambiente entonces yo quiero comenzar con ciencias miro mi horario ay no lunes no me toca ciencias ciencias me toca hasta el miércoles todavía entonces recuerden ustedes que nosotros todavía estamos en los albores y en los inicios del constructivismo ¿no? porque en un constructivismo realmente aplicado los horarios no existen ¿no? ya escuchamos en las noticias educativas de que los países con mayor adelanto en la aplicación del socioconstructivismo ya hasta en la secundaria han eliminado el tema de áreas y horarios y se trabaja íntegramente por proyectos ¿no? entonces cosa que es muy difícil pensarlo todavía en el Perú ¿no? entonces en una institución pública pues ellos de alguna manera tienen más libertad en ese sentido sobre todo inicial y primaria y ellos pueden pues comenzar por el área que directamente se relaciona con su situación significativa y pueden organizar su horario de acuerdo a sus actividades nosotros todavía tenemos un poquito esa limitación pero yo les recomiendo que cuando ustedes planteen su secuencia de actividades tengan en cuenta tres acciones primero es cómo van a sensibilizar a sus estudiantes respecto a la situación que están trabajando no se trata de que ustedes comiencen en la unidad diciendo chicos hoy vamos a esta unidad vamos a aprender a alimentarnos bien o esta unidad vamos a aprender a conocer sobre los fenómenos no pues sino que la sensibilización es cómo hago que mi estudiante sea consciente qué actividad vivencial le va a permitir al estudiante ser sensible decir profesor profesor profesora qué podemos hacer y cómo lo hacemos podemos hacer acá y una lluvia de ideas es por eso por eso las unidades didácticas ya no se llaman ni proyecto ni unidad de aprendizaje antes nosotros nos decían las unidades didácticas son unidades de aprendizaje proyectos de aprendizaje módulos de aprendizaje ¿cierto? y uno decía la unidad de aprendizaje bueno pues donde tú tienes que investigar y nada pues el producto era conocer pero si es proyecto de aprendizaje ahí sí los productos tienen que ser tangibles ¿no? en cambio ahora no se han fusionado tanto la unidad de aprendizaje como unidad de investigación con los proyectos de aprendizaje se han fusionado por eso nuestra primera actividad tiene que ser una actividad de sensibilización tipo proyecto donde los chicos sean conscientes de lo que están sucediendo la segunda esta es muy corta a veces dura unas horas nada más ¿no? la segunda fase es la de investigación esta sí toma muchísimo más tiempo porque ahí es donde tienen que indagar investigar y consiguiendo los conocimientos asociados a la situación que se va a hacer desde matemáticas desde comunicación desde sociales es por eso repetimos aquí las situaciones significativas no son de trabajarse en un día o tres días previos a la actividad cívica ¿no? es desde el inicio de la unidad cómo vamos involucrando integrando las diversas áreas entonces en la investigación vamos mirando cuándo lo podemos ir haciendo desde matemáticas desde ciencias lastimosamente nosotros estamos supeditados a horarios y más cuando ya tenemos la polidocencia en primaria y lógicamente en secundaria con maestros de especialidad entonces tenemos que ir organizando nuestros espacios para ver cómo podemos trabajar la lógica de las actividades y finalmente debemos plantear los productos y evaluar en la medida de lo posible la efectividad de esos productos entonces yo les recomiendo que si el ministerio nos está pidiendo en el modelo de unidades nos está pidiendo todo lo que es una secuencia de sesiones una recomendación es que lo podamos hacer teniendo en cuenta estas fases para poder ir planteando nuestra secuencia de sesiones y lógicamente el modelo del ministerio en la secuencia integra todas las áreas ese es el ideal ese es el ideal y sería muy bonito realmente lograrlo ya hay profesores que lo están haciendo porque hay colegios que se están un poquito paulatinamente en las escuelas privadas algunas más que otras están teniendo más libertad al maestro sobre todo en primaria de poder organizar sus aprendizajes en otros casos están haciendo sus secuencias de aprendizajes de sesiones pero área por área la idea es interconectarlas que no se divorcien pero bueno se está comenzando área por área mi secuencia en comunicación en matemática etcétera sin perder de vista la situación significativa entonces este sí sería un punto novedoso dentro de la unidad la secuencia de sesiones bueno los materiales y recursos ya los teníamos y un último elemento son es la reflexión sobre los aprendizajes esta también nos está pidiendo que al terminar cada una de las unidades nosotros podamos ir meditando un poquito en cómo hemos terminado nosotros las la unidad si realmente hemos logrado todos los aprendizajes o no se han ido desarrollando estos aprendizajes este reflejo y qué estrategias tendríamos nosotros que plantear para mejorar esta reflexión también la vamos a ver en la sesión de aprendizajes la vamos a ver desde la unidad pero también en la sesión entonces cuando ya nosotros llegamos a la sesión y vamos ubicando nuestro esquema básicamente nosotros vamos a ir encontrando ya algunos elementos conocidos ¿no? no son totalmente nuevos vamos a ir mirando que se nos está pidiendo el título de la sesión este título lo trabajamos de nuestra secuencia de sesiones disculpenme que no lo no tenían ustedes mi pantalla acá está el título de la sesión que lo sacamos de nuestra secuencia de sesiones hemos hecho nuestra secuencia y ahí vamos seleccionando los propósitos de aprendizaje que no es que lo tengamos que ir pensando mucho ya están precisados a través de las competencias desempeños precisados y enfoques transversales allí es donde nosotros quizás podemos ayudar mucho a ustedes porque ustedes ya conocen nuestros materiales que justamente en nuestras guías nosotros hemos ido trabajando cada una de las sesiones ya precisando los desempeños ¿no? acá están los desempeños y asociados a cada una de las capacidades no pretendemos que usted en una sesión haga todo esto no se puede recuerde que nuestros libros son hechos para todo el país por eso le proponemos en esta en esta en esta sesión qué aprendizajes puede generar en qué actividades se van a ir desarrollando de tal manera que usted selecciona aquellos que son necesarios para su grupo de estudiantes de acuerdo a la realidad de sus estudiantes cuáles usted considera como los necesarios ¿no? que va a desarrollar entonces estos ya nosotros aquí les estamos dando estos aprendizajes pero ya precisados ¿no? precisados luego ya viene todo lo que es la preparación de la sesión ¿no? cómo se van a organizar los estudiantes qué materiales vamos a usar que realmente no es una novedad también los hemos ido trabajando con anterioridad y los momentos de la sesión en este caso se mantienen los tres momentos de inicio desarrollo y cierre ¿no? el inicio desarrollo y cierre que esto ustedes esto bueno todos hemos estado trabajando ya desde hace mucho tiempo no son realmente una novedad lo que sí les sugiero es que recuerden los procesos pedagógicos los procesos pedagógicos no es que hayan pasado de moda los procesos pedagógicos se mantienen colegas ¿no? y debemos debemos esto tener en cuenta estos procesos durante los cada uno de estos momentos por ejemplo ¿no? ya sabemos que la motivación es un proceso continuo pero hablamos de una motivación más intrínseca a partir de la problematización una sesión de aprendizaje siempre plantea un problema un dilema un reto que está relacionado a la situación significativa esta va a activar saberes previos lógicamente que los saberes previos no solamente se dan al inicio se dan a lo largo de la sesión durante el desarrollo el muchacho me pregunta el niño me pregunta a mí si esto ¿cómo se hace? y yo le digo a ver ¿tú qué crees hijito? a ver ¿recuerdas la vez anterior y cómo se hizo? ah sí ¿no? entonces siempre vamos a apelar a los saberes previos pero en esta primera fase tiene mayor énfasis porque va a activar en los niños esta sinapsis ¿no? para que el chico empiece a ver qué manejo qué no manejo qué sé qué no sé son los primeros procesos metacognitivos cuando ya nosotros planteamos con los estudiantes entonces chicos ¿qué vamos a aprender? ¿cuál es el propósito de nuestra clase? ¿cómo la vamos a realizar? entonces también viene un elemento importante ¿no? también tenemos la evaluación en este caso hemos hecho una evaluación diagnóstica de inicio pero también en el proceso vamos observando y en el cierre luego tenemos una gestión y acompañamiento que también es continua pero en este caso la vamos a relacionar con los procesos didácticos los procesos didácticos son muy importantes no se han dejado de trabajar porque nos permiten tener una mirada estratégica área por área en comunicación en matemática en ciencias y en sociales ¿no? entonces en este caso lo tenemos para estas cuatro áreas estos procesos didácticos que son pues específicos ¿no? y que nos ayudan a tener una mirada mucho más redundando específica de cómo podríamos trabajar la sesión de aprendizaje ¿no? finalmente cuando hablamos de la evaluación de cierre tendría que estar más hacia la retroalimentación hacia reflexionar sobre cómo iniciaron nuestros procesos de aprendizaje y cómo los estamos concluyendo ¿no? para poder ir orientando ayudando a nuestros estudiantes en esta competencia transversal de gestión a su aprendizaje de manera autónoma como les dije colegas este webinar realmente es una carrera de correcaminos ¿no? realmente la idea es motivarlos a ustedes a seguir reflexionando sobre este tema pero Santillana siempre los está visitando en sus escuelas tenemos un conjunto de especialistas que los puede visitar para trabajar de repente ya no todos los procesos a la vez sino dentro de estos procesos de planificación cuál es a ustedes de mayor necesidad e interés y trabajar solamente algunos puntos específicos ¿no? entonces ustedes a través de nuestros representantes de ventas se contactan para que podamos apoyarlos en sus escuelas y estar trabajando estos procesos también ya adecuándolos a sus colegios estimada Katy no sé si hay alguna pregunta discúlpame lo que pasa es que ya estamos sobre la hora y no quiero abusar de los tiempos no te preocupes mira las preguntas la mayoría han estado respondiendo yo pero hay algunas que he dejado de aquí para que me puedas ayudar por ejemplo el profesor Arturo me dice los libros de Santillana están planteados como para como el estado según el estado plantea es decir el último bimestre será la nota final es que recuerden ustedes que el último bimestre no lo determina el libro lo determina el maestro el último bimestre como les mostraba en el en el cuadro de la matriz de programación anual el último bimestre está en función a las capacidades que hemos ido desarrollando en nuestros estudiantes y nuestros chicos tienen que ir evidenciando el logro de esas capacidades entonces qué vas a encontrar en nuestros libros como les mostraba desde nosotros les vamos dando para cada una de las sesiones un conjunto de desempeños asociados a las capacidades acá lo tengo entonces nosotros tenemos que ir seleccionando paulatinamente un segundo que ahorita van a ver lo que yo tengo aquí a ver ahora sí ya ven entonces ustedes tienen en nuestra en las guías tienen las capacidades y desempeños y les comentaba que no se podían hacer todas a la vez ustedes tienen que ir desarrollándolas paulatinamente pero esto usted lo va a encontrar desde la unidad uno hasta la unidad nueve de tal manera que usted siempre va a tener la posibilidad de trabajar todas las capacidades pero no todas a la vez ya sino que usted va a poder seleccionar las básicas las medias y las complejas de repente profesor por ejemplo en este caso de comunicación usted comienza con la unidad tres porque la unidad tres encuentra los conocimientos relacionados a su situación significativa entonces usted va a encontrar ciertos saberes pero esos saberes usted decide con qué capacidad los va a trabajar si la unidad tres del libro es la unidad uno de su programación yo comenzaría con la primera capacidad porque recién estamos comenzando entonces en la guía usted va a encontrar aprendizajes de ese tipo para que usted pueda ir seleccionando mirando entonces recuerde que en el último bimestre sus estudiantes si usted ha trabajado paulatinamente las capacidades de las simples a las complejas en el último bimestre sus libros deben evidenciar yo estoy pensando en mi libro sus estudiantes deben evidenciar el logro de todas estas capacidades en el tema x y o z ya de repente usted decidió que para la última unidad se va a trabajar con nuestro libro en la unidad seis ya pero tiene que demostrar todas las capacidades ya no como en la unidad uno que solamente usted priorizaba una o dos capacidades las más simples porque recién estaba comenzando usted en su última unidad de ejecución con sus estudiantes sus chicos tienen que evidenciar todas las capacidades en el último bimestre yo no puedo decir bueno solo voy a trabajar con la capacidad uno o la capacidad dos o solo con la capacidad tres ellos tienen que evidenciar el logro de todas porque recuerden que la última unidad el último bimestre nos sirve para poder determinar si los estudiantes han logrado o no los aprendizajes propuestos entonces eso también es una conversación interesante cuando hablamos del tema de evaluación muy bien estimada no sé la última la institución educativa cuando piden evaluar mediante una prueba escrita mensual y bimestral ¿qué se puede hacer con eso para poder tratar de cambiar para que sea la evaluación de proceso las pruebas recuerden colegas que en el sector privado las pruebas están más en el en la cosmovisión vamos a decirlo así del padre en función al pago de pensiones cuando ya le llega un papelito al padre de familia de que los exámenes mensuales los exámenes de inestrales dice uy tengo que pagar la pensión aunque ya nosotros sabemos que por ley no se puede retirar a un estudiante durante una evaluación ya como que eso está instalado en el pensamiento del papá entonces muchas veces se toman esas pruebas con esa finalidad pero nosotros sabemos que una prueba no termina de evaluar todos los aprendizajes entonces nosotros también tenemos que ver qué peso le vamos a dar a esa prueba y explicarle al papá que es un referente pero que hay otros instrumentos que se han aplicado durante el proceso de aprendizaje entonces pero también tenemos que ver la calidad de la prueba si es una prueba mecánica memorista repetitiva que está evaluando y de repente el chico dos días antes le pusieron a un profesor y que papá 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 de paporretas se lo memoriza pero se repite la información cuando las pruebas son puramente memoristas ¿no? entonces ahí ya nosotros tenemos que ir mirando a ver qué nivel de pensamiento estoy evaluando a nivel 5 de evaluación muy bien o de argumentación de juiciamiento mis ítems tienen que ser de ese nivel uy pero es de aplicación no no se puede en la prueba eso no lo voy a evaluar en una prueba porque este nivel esta capacidad no va dentro de una prueba ¿no? entonces las pruebas se siguen dando colegas nadie niega que muchos colegios las siguen invitando el asunto es que hay que hacerlas bien hay que hacerlas bien y no tienen que ser tan memoristas ¿no? tan mecánicas en su en su desarrollo los chicos la hacen y al día siguiente no se acuerdan que contestaron ¿no? entonces hay que mirar bien cómo planteamos pruebas revisar y elaborar bien nuestras pruebas muy bien ok Magali ya no hay otra pregunta colegas como les digo este eh ustedes bueno la idea de Santillana al hacer estos talleres es atenderlos apoyarlos en este tránsito al currículo así que según sus necesidades a través de nuestros promotores también los podemos estar visitando en sus escuelas tenemos un equipo de maestros especialistas que pueden apoyarlos en todos estos elementos que hemos trabajado pero ya de una manera de repente más pausada adecuándolo a sus instituciones muchas gracias por su atención muchas gracias Katy nos queda un último reto el día de mañana para ver el currículo de inicial que también está muy bonito entonces vamos a este trabajarlo el día de mañana muchas gracias Katy muchas gracias profesores que Dios los bendiga será hasta otra oportunidad así es muchas gracias Magali profesores bendiciones el profesor Alex se conecta desde Perreñafe bendiciones profesor cuídense así es que les vaya dará un hijo pero es lo que hagi que la miedo que la que la es es que la